¿Qué es la insolvencia punible? Iván lo acomete con mucha tranquilidad y él cree que el asunto está suficientemente justificado documentalmente y que no va a representar ningún problema para David. Esta es la impresión que tiene Iván. Bueno, eso nos deja tranquilos porque realmente yo veo que ese juicio se hace con mala baba. Sí, a mí también porque la verdad es que en los últimos días, pues hombre, ves a la familia como está, ves a los chicos, a Rocío, a David Jr., ves incluso al padre, las hermanas, la madre de David. Bueno, tiene que ser durísimo por todo lo que han pasado y evidentemente, hombre, que a pocos días del verano te encuentres con este presentado en el banquillo acusado de un delito con el que te piden cuatro años o tres años y medio, depende de la fiscalía o la acusación. Bueno, pues no es un plato de lombusto, pero bueno, Iván Hernández lo afronta con mucha tranquilidad y con la seguridad de que va a ser absuelto. Pero lo que os iba a decir es que me preguntabas por el asunto de Lucia Pariente y demás. Bueno, es que he podido saber que son nada menos que 230 programas, 230, los que están minutados, 230 programas, se dice pronto, estamos hablando de los últimos dos años, desde el día 21 de marzo. De Telecinco, ¿te refieres a programas diarios? Programas que están minutados y que sobre los que se van a emprender las acciones judiciales en los próximos días ya de forma inmediata y que continuará después del verano porque probablemente no dé tiempo para poner todas en los próximos días. Programas, quiero decir que será entre lo que queda de julio, septiembre y octubre, cuando se formulen todas y cada una de las demandas respecto, repito, de 230 programas, Juanjo. Son los que afectan a todo el proceso que ha vivido David y su familia. 230 programas minutados con todo lo que conlleva, que es un trabajo verdaderamente increíble y por el que hay que felicitar a todo el equipo de Iván. Y que no solo además Iván ha dado a esa familia una cobertura jurídica, sino que además lo hemos visto como también se ha convertido en, ya forma parte de la propia familia de los flores. Y además en muchos momentos hemos visto que más allá de un extraordinario jurista, pues lo que es es una fantástica persona. Bueno, pues 230 programas son la base sobre la que se plantean todas y cada una de las demandas que se van a formular en las próximas semanas. Una pregunta, Fran. ¿Las costas de los abogados tienen que ver con el nivel del trabajo? Porque aquí como ha sido un trabajo de chinos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el número de horas de empleado. Bueno, es que claro, es que tú imagínate, Juanjo, estamos hablando de programas algunos de cinco horas de duración, como tú sabes. Porque los del documental empezaron a las días de la noche y terminaban a las dos de la madrugada. Los Álvarme, los Álvarme del principio, en las últimas temporadas ya fueron bajando en horario, pero los del principio eran de cuatro a nueve, ¿te acuerdas? O sea, hablamos de programas, de 230 programas, Socialité, los debates del documental, el propio documental, el segundo documental, todos los Álvarme, los Álvarme deluxe, en fin. El limón, el naranja, el tomate, el plátano, que existieron todos en esa época. O el sandía, bueno, tremendo, ¿no? Estamos hablando, repito, es que yo cuando he conocido la cifra me he quedado muy lejos. Porque, bueno, es verdad que desde que empezó el documental, pues han pasado seiscientos y pico días, ¿no? Seiscientos cincuenta días o seiscientos ochenta días. Pero estamos hablando, repito, de 230 programas que van a ser la base sobre la que se formulen todas y cada una de las demandas, ¿no? Tremendo, tremendo. Es un dato brutal, justamente un día antes de todo lo que se viene. Y de verdad me has dejado flipando porque encaja perfectamente. El primer año del documental prácticamente estuvieron diez meses hablando de él sin parar. Luego es verdad que en el segundo documental solo hablaron esporádicamente y sobre todo atacando a Marta de los errores que cometía. Pero, ¿doscientos treinta programas? Doscientos treinta, Juanjo. Es el número exacto de programas sobre los que va a pivotar toda la acción judicial de la familia Flores Moreno en las próximas semanas. Es que yo también me he quedado, bueno, cuando he conocido el dato, a ver, yo sabía que habían sido muchos los programas, ¿no? Pero, claro, cuando te dicen la cantidad exacta... Es que, claro, es que es tremendo, ¿no? Bueno, ya por no hablar de todos los efectos colaterales sobre los que también se ha hecho un seguimiento muy exhaustivo y diario de lo que ha aparecido en medios digitales, en revistas y en redes. Pero consecuencia de lo que ha ido publicando esta gente. Claro, claro. Pero que todo eso, repito, aunque la acción judicial va a pivotar sobre esos doscientos treinta programas, pues el trabajo ha sido todavía mucho más extenso. Porque, claro, tienes que hacer el seguimiento de las redes, tienes que hacer el seguimiento en los medios digitales, tienes que hacer el seguimiento de las revistas. Y tú fíjate del trabajo que estamos hablando, claro. Y de los costes tremendos que, pues, si definitivamente la justicia entiende que se han producido los hechos que todos hemos visto, pues eso luego se añadirá a las indemnizaciones que en cada caso se practiquen, ¿no? El otro día Lely decía que este caso era uno muy claro como para crear unas indemnizaciones especiales como hay en la legislación de Reino Unido y demás, ¿no? Yo hace ya tiempo he dicho que ha cambiado mucho el paradigma. Y además, el paradigma judicial en España en cuanto a las cantidades indemnizatorias ha cambiado muchísimo. Bueno, tenemos el caso reciente de los 120.000 euros de María Patiño por el tema de los carteles, ¿no? Pero ya teníamos también de los 350.000 euros de Marilo Montero. Yo lo vengo diciendo dos años. El propio documental también ha cambiado la forma de ver de los jueces respecto de estas situaciones. Porque no tiene que ser muy agradable para un juez estar viendo cómo todos los días se hace caso omiso de las decisiones de la justicia. Y se pone en solfa, pues, bueno, pues todo el entramado constitucional de este país, ¿no? Y se dice todavía que Ruta Corredera sigue diciendo que ellos han hablado de un caso de violencia de género con el tema de la entramedad bifloria. Si no se calla, es que no acabo de entender esto, de verdad. Es que lo sigue diciendo, Juanjo, pero es que a día de hoy lo sigue diciendo que ellos, bueno, y Valdepelas en racuno, que ellos realmente de lo que han hablado es de un caso de violencia de género que estaba oculto y que ha servido para concienciar a mucha gente. Y te lo sigue diciendo Valdepelas ayer por la mañana en racuno. Es que deben de pensar que es pagar una multa y ya está, pero es que es al taso de los hechos fundamentales de alguien que ha sido exonerado del tema. Y de verdad, es que ¿cuánto hubiesen hecho pidiendo perdón? A lo mejor Salom estaba aquí todavía. O sea, si hubiesen pedido perdón y disculpas al público, que no solamente a Antonio David, al público, que han insultado con este documental, muchas cosas hubiesen cambiado. Hay que tener más humildad. O sea, en YouTube hay gente que cuando se les sube mucho la cabeza, yo llamo que sufren el mal de YouTube, que se creen famosos y piensan que más está toda la vida ahí. Y esto es una línea que sube y baja y hay que estar mentalizados. Pero en la tele veo que hay mucho de eso también, que se creen que están ahí siempre y no se dan cuenta de que son momentos, son modas, son cosas, etapas. Y no se puede ir con esa prepotencia por la vida de que tú siempre tienes la razón. Bueno, yo siempre lo he dicho. Creo que lo primero que deberían de haber hecho es disculparse como audiencia. Que es a la que se deben. Es verdad que la audiencia empezó creyendo lo que estaban diciendo y después se dio totalmente la vuelta. Es decir, pasamos de que dos de cada tres personas se creían en el relato de Rocío Carrasco a que prácticamente ahora sea uno de cada tres. Pero en todo caso pedir disculpas es lo primero. Lo segundo yo creo que evidentemente es dar la palabra, dar la voz a quienes han sido agraviados. Y me estoy refiriendo no solo a Antonio David Flores, me refiero también a su hija Rocío Flores, me refiero a Olga Moreno, me refiero a todas y cada una de las personas sobre las que se ha echado toda esa cantidad ingente de acusaciones falsas. Y yo soy de los que hace ya mucho tiempo pienso que esa situación la vamos a ver. A ver si... Yo soy de los que pienso que esa situación la vamos a ver. No sé si la vamos a ver dentro de un año, dentro de seis meses, dentro de dos años o dentro de cuatro. Pero tengo el convencimiento de que en algún momento esa situación la vamos a ver entre otras cosas. Porque cuando vayan avanzando los procedimientos es muy fácil que se intente llegar a algún tipo de acuerdo. Yo he dado otro día una teoría apasionante que hubo aquí mucho debate. A mí me encanta mucho también revolver un poco, sobre todo cuando se puede opinar de las cosas con libertad, ¿no? Que creo que Antonio David es que ahora va volviendo a la tele. Y te voy a explicar por qué, aunque eso lo decide él en últimos extremos, está claro. Primero, cuando lleguen las demandas y vean la seriedad de las demandas, querrán llegar a un pacto. Segundo, porque las audiencias mandan y el público no quiere lo que están emitiendo ahora. Y una forma de arreglar las cosas va a ser volver con Antonio David. En un nuevo magazine o lo que quieras. Y van a tener que tragar mucho eso. Yo comparto tu análisis totalmente. Y además, bueno, yo personalmente se lo he trasladado de la misma manera al propio David. Yo comparto totalmente tu análisis. Pero vamos, lo comparto al 100%. Es que cuando está todo muy revuelto y ves que es insostenible, solo queda una puerta. Que es volver a como estaban las cosas antes. Sí, pero es que además, repito, yo no tengo ni idea si lo van a hacer. Si lo van a hacer dentro de seis meses, si lo van a hacer dentro de un año, dentro de dos o dentro de cuatro. Yo repito, no lo sé. No hay nada, no tengo ningún dato objetivo que me haga afirmar que lo vayan a hacer. Es un puro análisis como el que tú haces, que repito, comparto al 100%. Lo comparto totalmente porque creo además que eso marcaría un punto de inflexión en la decadencia de Telecinco. Es decir, si ellos tuvieran la destreza, el atrevimiento, entre comillas, de planteárselo como algo inmediato, seguramente detendrían esta caída monumental que llevan teniendo en los últimos dos años. Porque sería probablemente la única manera de que todo ese público que ha ido alejando de la pantalla, bueno, se fuera asomando aunque fuera tímidamente. ¿Y por qué crees que no lo han hecho todavía? ¿Están probando a ver si pueden huir hacia adelante y ya está? Yo no lo sé, Juanjo. Yo tenía unas expectativas muy altas sobre este equipo directivo hace un año y medio. Se ha visto que eran unas expectativas totalmente infundadas. Quiero decir que tengo que entonar el mea culpa porque pensaba que la mezcla de un gestor económico con los conocimientos inversores de Borja Prado, con los conocimientos audiovisuales de un señor que llevaba 20 años en la medieseta italiana, como es Alessandro Salen, yo pensaba que ese equipo le iba a dar un giro a las cosas. Pero lo que estamos viendo, desde luego, es un parque temático del disparate. Es que es un querer y no poder y no saber de la tele española. Y luego me dice mucha gente, pero si Antonia Villa no interesa, no va a tener audiencia. Es que no estamos hablando de audiencia ni de interés. No, no, no hablamos de eso. Hablamos de arreglar un conflicto. De hecho, cuando empezaron con el documental, ni ellos mismos, ni ellos mismos en marzo de 2021, pensaban que iba a suceder lo que sucedió. Ni ellos mismos. O sea, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas muy vinculadas a esa casa y hoy sabemos mucho más de cómo se gestó todo. Y, bueno, ellos pensaban que tenían un buen producto, pero en ningún caso pensaban que tenían un programa que iba a dar de sí un 36% de cuota de pantalla. Pero aunque tuvo audiencia, que es verdad que tampoco tanto como se intenta vender, porque es verdad que hubo 4 o 5 capítulos muy potentes, pero el resto, bueno, una audiencia como una serie normal, el movimiento social no se transmite con la audiencia que tuvo realmente. O sea, yo solo puedo compararlo con Operación Triunfo o algo así. Y eran programas que tenían cuotas del 80 y del 70 y 12.000 espectadores. Aquí hablamos de un programa que tuvo 3, 4, cuotas del 30, 28. Y no entiendo por qué nació todo lo que nació. Es una cosa que nunca me voy a explicar. Porque al tren se subió mucha gente con el tren ya caminando, ¿sabes? Entonces, el gobierno vio una oportunidad, y eso explica la presencia de Adrián Alastra, la portavoz del PSOE en el Parlamento, la presencia de la ministra de Igualdad y demás. Es decir, fueron viendo, por supuesto, todos y cada uno de estas organizaciones, de fundaciones y demás que se dedican al asunto de la violencia de género, lo tomaron como una oportunidad de negocio también. En la política, digamos, se generó un debate para intentar arrinconar a una parte de la política española. Bueno, y al final fueron sumando, fueron sumando, fueron sumando. Y sí que es verdad, Juanjo, que he visto con perspectiva, consiguieron un producto de interés social. Sin perjuicio de que estuviera todo viciado en origen, que lo estaba. Bueno, al menos hubo un debate de lo que es maltratar a una mujer y lo que es maltratar a un hombre. Sí, un debate viciado, un debate en el que no se daba la palabra a otras formas de entender las cosas, en el que además se utilizaba información sesgada, en el que se vendían hechos no sucedidos. Bien, todo eso ya lo hemos comentado mil veces. Pero, en definitiva, ellos fueron capaces de perfilar un producto al que se fueron sumando sucesivamente sectores de la población cada vez más influyentes, por decirlo de una manera rápida para que nos entendamos. Y, bueno, yo creo que ahora mismo ese mismo movimiento a la inversa, en la que concedes la palabra a la otra parte, y que explicas que probablemente lo que has expuesto, bueno, pues no es la realidad completa, no es la realidad panorámica, yo creo que les daría, bueno, sería un soplo de aire fresco, y yo creo que remontarían, muy probablemente remontarían, al menos con el público que han perdido. Es que es tal cual, es cerrar una puerta de verdad para empezar otra. O sea, creo que estás de vacaciones, porque estoy escuchando ahí campo, perros, y tú no estás en Chipiona. O sea, pero bueno. No, no, no estoy en Chipiona, no. Que me encantaría estar, me encantaría estar. Que te iba a hacer una pregunta ya para terminar la noche. Era en plan, ¿pueden hacer eso? Es decir, como han firmado con Rocío Carrasco, entiendo que se dio un contrato con la fábrica de la tele más que con Mediaset, pero no lo sé. Como han firmado hacer las paces con ella, dándole la razón, ¿pueden hacer un giro así? Sí, sí, sí. Yo creo que los acuerdos con Rocío Carrasco los han cumplido todos, todos y cada uno. Tanto los que se refieren a contenidos, como a formato, como a precio. Pero yo creo que los han cumplido en exceso, porque yo tengo la sensación de que las participaciones de Rocío Carrasco en la sala de Fashion Week, en Mediaset y todo esto, no estaban incluidas en el paquete. Está claro que todo lo... La parte contractual, digamos, entre Rocío Carrasco y Telecinco Mediaset se ha cumplido al 100%. También la parte que le obligaba a Rocío Carrasco de retirar todas las demandas. Y yo no veo ningún obstáculo en este momento para que se planteen a medio plazo una alternativa similar con respecto a la familia Florín Moreno. ¿Cómo se volver a reanimar las denuncias? Eso puede ser también un palo. Bueno, con toda seguridad, Rocío Carrasco no solo ha firmado la renuncia, sino que ha expresado, imagino, ante un notario, que renuncia a cualquier tipo de acción judicial contra Mediaset y contra Telecinco y contra la fábrica de Chile. Vamos, estoy convencido que en el articulado del acuerdo, si no es el punto primero, pues será uno de los tres primeros. Y una pregunta, Frank. La renuncia expresa a ejercer acciones legales segurísimo. ¿Se puede firmar... Yo sé que no es legal, pero te lo tengo que preguntar para que el público lo sepa. ¿Se puede firmar... Yo quito las demandas mientras que no contratéis tanto tiempo a esta persona? Sí, se puede firmar. Firmar se puede. Otra cosa es que eso se salta a los derechos fundamentales de la persona. Y hay que encontrar ese contrato, ¿no? Hombre, totalmente. Totalmente, totalmente. Eso es un... Bueno, es que eso es... Eso algún día sabremos, seguro, si no todo una parte del clausulado de ese contrato, pero a lo mejor no aparece, digamos, en lo que es el clausulado, no aparece por escrito para entendernos, en negro sobre blanco, pero está claro que ha sido una de las condiciones que en su momento puso. Eso está clarísimo. Es que has quedado ahí un poco... Para mí que sabes algo más que no nos puedes decir, pero creo que ahí hay algo más que no... No sé. Tú, como tienes conversaciones con Iván, no me voy a meter mucho, pero creo que algo sabes. Algo sabes. Me huele, ¿eh? Igual me equivoco. Bueno, yo te digo, te digo, yo es que coincido totalmente con tu análisis, Juanjo, te lo digo en serio, ¿eh? Y el conocimiento, digamos, lo puede dar el hecho de decir, hombre, no es posible que esta gente pueda asistir durante mucho más tiempo al hundimiento absoluto de una cadena de televisión. Y de un grupo audiovisual. Es que yo no lo contemplo, pero no lo contemplo desde un análisis racional, entiéndeme, como el que tú haces, que es exactamente el mismo que hago yo. Y entonces... ¿Y tú crees que Antonio David aceptaría volver? ¿Tú has hablado con él? Yo creo que en este momento él no está por esa solución. Él va a llegar hasta el final, que lo entiendo, ¿eh? A mí me hacen el daño que le han hecho y no volvería a trabajar en la vida. Además, tendría ya fobia social. O sea, ¿no dicen que el otro tiene algo parecido? Pues, me imagino que... A parte de la parte que yo estoy absolutamente convencido, lo he establecido siempre, pero bueno, con el paso del tiempo mucho más que la familia de David, aunque efectivamente todos estos procedimientos, pues ya sabemos que se tardan muchísimo tiempo en resolver. Yo creo que la familia de David, vamos, tres generaciones pueden vivir sin trabajar con lo que se obtendría en los tribunales españoles con todo lo que viene por delante. Pero vamos, esta impresión, esto sí que yo no lo he comentado nunca, jamás lo he comentado con David, pero sí que es una convicción que yo tengo, porque se me hace muy difícil pensar que haya el más mínimo resquicio para que David pueda perder los procedimientos más importantes que se avecinan. Se me hace dificilísimo. Claro, es que me ya se tendría que pagar mucha pasta, es lo que estoy entendiendo, para que Antonio David acepte. O sea, si te va a caer tanto dinero... Sí, lo que pasa es que, bueno, si es cierta la cantidad que dice todo el mundo que han pagado a Rocío Barrasco, que son unos dos millones y medio de euros, que seguramente ha sido un poco más, pero bueno, esta es una cantidad que se está manejando, digamos, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Se hablaba dos millones de euros por la serie, la primera serie, y un millón de euros por unas entrevistas. Y al final ocurrieron las entrevistas y hubo una segunda serie. Yo no sé si la segunda serie estaría dentro del contrato primero, ahí ya no lo sabemos. Bueno, Marguenda, que es el director de La Razón, siempre ha hablado de cuatro millones de euros, ¿no? Pero bueno, las cifras oscilan entre dos millones y medio y cuatro. Yo, a ver, yo creo que los procedimientos que tenían abiertos Rocío Carrasco contra Mediaset, Telecinco, fábrica de la tele y colaboradoras, tenían muchísimo menos en un día judicial que los que van a tener que afrontar en los próximos meses. Me refiero al respecto de las demandas que inicia Antonio David Flores. Bueno, Antonio David Flores, más Rocío Flores, en fin, todo lo que ya sabéis, que estamos hablando de un paquete que yo creo que tiene más tamaño y tiene más consistencia y tiene, digamos, más peso jurídico que el que podía afrontar Rocío Carrasco frente a esta gente. Con lo cual, no sé, yo, a ver, para una empresa que gana 200 millones de euros al año, conjo, plantearse un disponible, no sé, de 5, 6, 8, 10 millones de euros, no deja de ser pecata minuta si con ello se quitan de encima todos los procedimientos que se les vienen encima y, sobre todo, lo más importante, consiguen remontar una tendencia que es claramente, que lleva claramente al... bueno, es que, de verdad, yo no sé si es consciente de lo que significa para una cadena nacional hacer un 7 como están haciendo la cuarta. Es que es una ruina y esto va como de televisión local, o sea, a este paso la sexta les va a superar desde aquí a unos años porque se siguen equivocándose y además la solución es la que es, pedir, perdón. Y las negociaciones con los anunciantes, los precios de las tarifas, las duraciones de las baterías, es que todo esto, quiero decir, ya en el capítulo de gastos, que es donde han estado actuando estos últimos años, ya no hay nada más que tocar porque ya no hay nada que tocar. Entonces, si en el capítulo de gastos no van a poder hacer nada y el capítulo de ingresos se cae, bueno, yo no sé, pero vamos, yo si fuera mujer, si tuviera la responsabilidad de gestionar esta situación, es que a mí que me planteen una situación de 5, de 8, de 10 millones de euros cuando está en un juego 200, pues no sé. Yo... Y encima Sandra Varneda también está con menos publicidad, me han dicho. No, no solo Sandra Varneda, es que esto ya es generalizado porque yo el otro día, hacía muchísimo tiempo que no veía la mañana de Ana Rosa y el día que hicieron la entrevista al presidente, pues como ya os he comentado, estuve viéndolo y me quedé muy sorprendido, muy sorprendido de cómo son las baterías. es verdad que por la mañana hay menos público porque estamos hablando de 400, por lo menos 50.000 personas de audición media, pero claro, las que yo tengo en el recuerdo de hace 4 o 5 años no tienen nada que ver con las baterías que vi el otro día. Qué pena todo, la verdad. Pues nada, Frank, muchas gracias que estaríamos hablando como siempre digo toda la noche contigo de todos estos temas de televisión, que nos encanta hacer teorías y comentar cómo van las cosas. De momento estamos acertando por goleada todo. Sí, lo siento, pero a los que no les gustamos y yo creo que Sandra va a acabar en el 7%, es inevitable. Pues tiene toda la pinta, Juanjo. ¿Y una cosa? Y todavía no hemos asistido a la operación salida gorda, ¿eh? Claro, es que te voy a decir una cosa, van a quitar Lidia a vos, van a empezar a poner a Sandra Barneda a las 4, va a bajar más la audiencia porque antes era el limón naranja, van a dividir el programa en dos, ya lo verás, estoy adelantándome, pero bueno, es lo que va a pasar. Y van a tener que adelantar a Ana Rosa Quintana por el caos que se viene, porque esto solamente acaba de empezar. Tú en esto sueles tener más intuición que yo, con lo cual... Pues, anota, anota, No, la verdad es que tienes tú más intuición que yo, porque es que ya sabes, porque ya en varias ocasiones he anotado y al final has acercado, ¿no? A mí me dicen que mi gran secreto es que soy muy analista, que es una cosa que me adelanto mucho a las cosas y a veces me adelanto con muchos meses. Pero, a ver, será una virtud, será un defecto, pero, a ver, yo lo veo muy claro, además. Bueno, de momento, a las audiencias de Así es la Vida las has clavado. O sea, de momento... Y de la novela, la novela también. Bueno, y lo de la novela... Sí, lo que pasa es que yo lo de la novela me parecía más fácil de acertar, la verdad. Pero, pero, pero en cambio, con el problema de Sandra Barrera tenía mis dudas, sobre todo por cómo sería la reacción de las viudas de Sálvame. Sí, es que ese dato nunca habíamos visto una cosa igual. Esa gente que no ha cambiado el mando en 18 años y está cambiando. Bueno, pero tú lo has clavado, tú esa parte la has clavado, que para mí esa era la parte complicada de acertar, porque, hombre, a ver, lo de la... Siendo honestos, lo de la... lo de la serie de Lidia Vos, pues, a ver, ya tenía la tinta que tenía y además en el momento en el que la han programado yo creo que ha sido muy desafortunado. Y no, los directivos no confiaban en el producto y, por cierto, a mí me llegaron correos y mensajes diciéndome que me callase la boca, que era mentira todo y que la directiva apostaba por esta serie tanto que habían aprobado una segunda temporada antes de emitirla. Yo me río. Bueno, aprobaron tres, Juanjo, tres. O sea, tres. Tres de noviembre de capítulo. Tres de noventa capítulos cada una. Es terrible. Bueno, y le darán capítulo final, espero, al menos. Pues yo no sé lo que van a hacer, pero claro, ten en cuenta que van por el 110 y solo han dividido 17. La Divinity y veniendo a Italia y ahora todos felices que en Italia se ven muy bien aquí las series españolas. Y otra cosa que te quiero preguntar antes de marcharme. Uteca quiere parar el Grand Prix porque dicen que hay marcas comerciales dentro del programa y que es una vergüenza que Televisión Española haga un programa comercial. Es de locos. Lo que es una vergüenza es que a Televisión Española la tengan constreñida y prácticamente no pueda ya ni retransmitir partidos de fútbol de la selección. Porque es que han protestado también porque hay un patrocinador de, pues, lógicamente, cuando Televisión Española admite partidos de la selección, bueno, ahora están los jugando los de la selección española sub-21. Hombre, lo que es una vergüenza es que estén organizaciones como esta apretando porque hay un patrocinador para poder hacer una retransmisión. Es que es como si piden que el Tour de Francia, por ejemplo, que no se emita. Es que es tremendo. Es que está puesto en la ley que los acuerdos, es que, ahí como lo explico, la Liga, el Tour, vienen con marcas ya según contratas y son obligatorias y la ley pone que esos casos, como son obligatorios y vienen con el paquete, se puede emitir esa publicidad. Son los únicos casos y Uteca está como locos en plan, no, nada comercial, nada publicidad. Estáis chiflados, de verdad. Pero claro, un programa como Grand Prix que lo está pidiendo todo el público televisivo prácticamente de todas las edades. Sí. Digo, con independencia no sé cómo va a resultar al final porque claro, si les terminan construyendo de tal manera que no van a poder hacer nada, de momento han tenido que quitar ya la vaquilla, lo cual ya es un, pues bueno, pues a ver. Por la ley de animales, lo que quieren es, para que lo entiendas, colaboraciones de chándales que les daban los chándales, taparlos, todavía no se ha grabado un programa y se puede grabar y hablar estos detalles. Cualquier tipo de marca que se quiera publicitar, no es publicidad, saliendo los créditos no se paga en Televiso Española y ellos sí cobran por eso, es que hay muchas cosas que la gente no sabe. Cuando se pasan los rótulos hasta los informativos, salen marcas que pagan al Pedro Piqueras y a toda esta gente de los informativos y gana Televiso Española lo hace por la cara por culpa de la ley injusta que existe y lo hacen aún así y se quejan de que no salgan ni en los créditos las marcas. No, pero que es que lo que intentan es asfixiar al ente público, ojo, sí es muy sencillo. Claro, que quede la nada, pues no, hay que quejarse y decir que no. Si al mismo tiempo que tú haces este planteamiento, imagínate, si al mismo tiempo dices, vamos a incrementar el presupuesto del ente público un 30%, bueno, pues vale, me vale, me vale el argumento. A ver, yo soy de los partidarios de que tenga Televisión Española la publicidad, pero en todo caso, en todo caso, si simultáneamente al mismo momento en que me dices, oiga, vamos a evitar patrocinios comerciales en televisión, pero simultáneamente vamos a adoptar al ente público de un presupuesto razonable para que puedan formular una propuesta para el público mínimamente decente, vale, pues me vale el argumento. Pero claro, no, el argumento ahora es vamos a ver si les asfixiamos de manera que ni siquiera nos puedan regalar los trajes de los presentadores de los programas. Es que es tremendo, es que es tremendo. Lo han interrogado. Y ojalá reviente todo y a esta gente se les acabe el chollo. Afortunadamente, las televisiones privadas van a la mierda y es el karma, os lo digo en serio. Pero fíjate, fíjate que es matemático, Juanjo, cada vez que hay un programa con expectativas, se llame Grand Prix, se llame Masterchef, se llame como se llame, aparecen siempre los mismos indicando siempre el mismo argumento. Repito, porque el argumento tendría valor si tú simultáneamente lo que pides es que tiene un incremento del presupuesto para que la televisión pública sea digna, como lo es en Inglaterra, como lo es en Francia, que son televisiones que tienen unos presupuestos financiados por el Estado. Pero claro, no, no, aquí es que no te quiero subir el presupuesto y al mismo tiempo te evito cualquier fuente de financiación. es decir, se trata de asfixiarte hasta que no puedas respirar. Y vemos como el gobierno come a las privadas de la mano, o sea, están ahí, bueno, que no voy a opinar más, pero que es una vergüenza lo que se hace, que solo pasa aquí, además. A mí me lo parece, bueno, ahí tienes el ejemplo de la televisión pública francesa, ya ni te cuento la BBC y ver cómo intentan hacer morir a la televisión pública en España, pues me parece muy lamentable, sinceramente. En fin, muy lamentable. Pues nada, Fran, que muchas gracias de verdad de corazón y gracias a todo el mundo y a los moderadores y que nada, nos vemos otra semana. Bueno, pues si no nos vemos antes, que tengas buen viaje, que le saques ahí todo el jugo posible a Amador. Ayer estaba de cumpleaños de su hijo pequeño y bueno, y estoy seguro que a la vuelta además con lo que traigas de Chipiona más el setup nuevo, pues bueno, pues estaremos ahí esperándote. Empezamos con una nueva etapa muy bonita y decirte que hay una novedad ya para el nuevo documental que tengo que contarte en privado que te va a gustar. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!